Música Desde el norte de nuestro país, hoy vamos a revisar la banda Overdosis, su EP más reciente, Skeptical Delirium y su plato favorito para después de tocar una rica pizza casera. Comencemos. Música Es así como llegamos a Skeptical Delirium, lanzado el 13 de febrero del presente año en un formato Yellow Case, grabado, mezclado y masterizado en Hardware Studio por Sebastián Leiva en la hermosa ciudad de Iquique. Compuesto de 6 temas que nos dan descanso al oído, acompañado como debe ser con un librillo de 4 páginas donde vienen las letras, fotos y los agradecimientos. Este disco ustedes pueden encargarlo escribiendo a las redes sociales o el correo de la banda, la cual dejaré en la descripción. Nuestros amigos también se han presentado con buena acogida en bares de Iquique y alto auspicio y de seguro después de escuchar su música muchos querrán tenerlos por acá, me incluyo. Y por supuesto los vamos a esperar con su comida favorita para después de tocar una pizza casera receta italiana, así que vamos a ver cómo prepararla. Los ingredientes para la masa son medio kilo de harina, una cucharada de sal, este tiene un poco de pimienta, 10 gramos de levadura seca, una taza de sémola. Opcional pueden echarle ajo molido, un chorrito de aceite de oliva y por último agua a temperatura ambiente, de preferencia agua purificada. Tomate perita para hacer la salsa base, albahaca fresca, orégano, sal, aceite de oliva, el jamón que más te guste, el queso también que más te guste. Si encuentras mozzarella no lo dudes y ponle mucho y si te gusta el picante ponle peperoni o salame picante. En un bowl de metal ponemos la harina y la mezclamos con la levadura revolviendo por un minuto aproximadamente. Luego vamos echando de a poco el agua y seguimos revolviendo para continuar con la sal y el ajo en polvo, siempre revolviendo cuando ponemos otro ingrediente. Continuamos poniendo agua y el chorrito de aceite que le dará un saborcito distinto y quedará más crujiente la masa. Una vez adentro y suponiendo que se lavaron las manos, empezamos a amasar durante 3 minutos o hasta que no se nos peguen los dedos. Si consideras que te cuesta, prueba ir echando un poco más de agua o más harina si te queda seca o húmeda respectivamente. A continuación vamos a ir metiendo por la parte de abajo y siempre en forma de bola la masa hasta dejarla lo más uniforme y redonda que puedas. Cerrando al final la parte de abajo. La vamos a poner sobre una tabla de cortar, cubierta con un paño de cocina húmedo y vamos a esperar por 2 horas. Ten paciencia, la misma paciencia que tiene tu suegra cuando llevas 2 semanas viviendo en su casa y te ponen la bata a levantar y le tomas las pilsen a su marido. Mientras para ganar tiempo, podemos cortar en trocitos el jamón y el queso para luego cubrir la masa junto al peperón ni la albahaca. También vamos a hacer la salsa, facilísimo. Le sacamos el tallo a los tomates, cortamos al medio y sacamos las pepas y la avenita. Esto le va a quedar así al tomate, por lo tanto si te gusta así, no se las saques. Lo mismo con las cáscaras, tú ves y se las dejas, yo en mi caso las dejo. Le pongo poca sal, ajo en polvo, hojitas de albahaca y a procesar tratando de que de todas maneras me queden trocitos de tomate. Una vez transcurridas las 2 horas, vemos que nuestra masa ha crecido por lo menos el doble y se encuentra lista para darle su forma característica, redonda. En una superficie limpia echamos harina y también ponemos sémola, la cual le dará esa textura rica a la masa. No es necesario usilerear, ya que con nuestros propios dedos la iremos empujando con cuidado hacia afuera para sacar todo el aire que pueda tener y en forma circular dejando unos bordes más gruesos. Pero miren esta belleza que está ansiosa por recibir la salsa de tomate que hiciste con tus propias manos. Vamos echando de a poquito con un cucharón sopero y en forma circular desde el centro hacia afuera siempre. Ahora vamos a pintar con aceite de oliva la bandeja del horno, el cual ya debe estar encendido a todo lo que dé y por lo menos hace 10 minutos o más. Toma nota. La introducimos con cuidado y la dejamos por 15 minutos para que la masa se cueza. Listo, la sacamos del horno y empezamos a armar nuestra deliciosa pizza casera. Escuchando por supuesto a mis amigos de Overdosis y su EP Skeptical Delirium. Volvemos al horno por 3 a 5 minutos más y ¡voilá! Listo, ya tenemos nuestro bajón ready. Decoramos con hojitas de albahaca y aceite de oliva, abrimos una pilsen y a disfrutar. Espero que te haya gustado este video, reseña con receta, un nuevo formato que estoy implementando. Si quieres que tu banda tenga un video así, puedes contactarme por correo o a mi insta que es lo que más uso. Recuerda seguir y contactar a Overdosis para conocer toda su música, cómo adquirir su disco y para posibles presentaciones en vivo. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte ya que todas las semanas hay videos en vivo de recetas y opinión. Sígueme en mis otras plataformas, mi nombre es Roberto Llanos, el roer, y nos vemos muy pronto. No dejes de mirar el cielo y aguante el metal.